Una semana más llena de información y buenas noticias para toda la comunidad universitaria. Si quieres mantenerte informado de todo lo acontecido en nuestra universidad, no te despegues del boletín informativo La Vallejo Soy Yo. La Vallejo Soy Yo. Esta noticia llamó la atención de importantes medios nacionales como El Comercio, Ojo, Correo, Perú 21, Trome, JC Magazine y Chimbote en línea. Desde que inició la pandemia, la educación universitaria ha dado un cambio radical, lo que ha llevado a hablar de una educación híbrida para el 2022. Al respecto, nuestra gerenta general, la doctora Karina Cárdenas Ruiz, fue entrevistada por la revista Semana Económica, donde brindó detalles de todos los esfuerzos que asumió la Universidad César Vallejo en beneficio de los estudiantes y docentes. Desde la implementación, adquiriendo las mejores plataformas digitales educativas, hasta la ampliación de aulas y laboratorios. Este ha sido el resumen de lo mejor de la semana en el boletín digital La Vallejo Soy Yo. Volvemos la próxima semana con más novedades. ¡Gracias!